Estas son las especiales de este mes, aquí en Hanley Chevrolet, en la ciudad de Davis. Una 2017 Toyota, como hermosa la troja. Llévesela hoy. 2014, Chevy Impala con el mejor precio en el mercado. Solo aquí, con la reina en Hanley Chevrolet. Miren nomás, una 2018 Chevy Silverado, bien equipada. Llame hoy. Hable conmigo, Lino Arellano personalmente, Juana Reyes, y nosotros le contestaremos cualquier pregunta. Llame hoy, marque el número que está en pantalla. Gracias.